hasta Santiago Iscuintla, donde está nuestro amigo Jesús Narváez, a quien me da mucho gusto saludar. Esta mañana decíamos, Jesús, al comenzar el noticiero, que más o menos 40 mil motos tienen estimadas que hay por allá en Santiago y por desgracia ha habido accidentes allá, me imagino que será regularizar estos vehículos. Buenos días, Chuy Narváez. Buenos días, René, buenos días a todos. Sí, efectivamente, es el propio alcalde, Eduardo Lugo, quien va a conocer este dato. ¿Por qué ha iniciado un operativo especial en el que participan ciudadanos incluso, Santiago Iscuintla, pues haciendo conciencia entre la gente, la autoridad participa deteniéndolos de las motos y nada más explicándoles que pongan el casco, que saquen su permiso correspondiente. Esos operativos han funcionado en los últimos días porque, para fortuna, no ha habido accidentes fatales, que son los que duelen mucho, ¿no?, de que haya motos que derrapan o que se caen, pues eso no deja de suceder los accidentes, pero se ha detenido esta cifra tan fatal que estaba de fallecimientos, sobre todo de jóvenes en motocicleta. Y lo que llama la atención es lo que dice el presidente municipal, es que ahí le pide control. ¿Y cuál control? ¿Cómo va a haber control? Si hay 40 mil, 40 mil motocicletas en todo el municipio. Imagínate, el municipio tiene 100 mil habitantes. Casi todas las viviendas tienen alguna moto por ahí. Pero lo que hay que destacar en esta nota es que se ha logrado detener, porque era de veras trágico lo que estaba sucediendo con los motociclistas, que sin hacer caso de ninguna autoridad, pues terminaban falleciendo, como ha sucedido en los últimos meses. Y se ha detenido en estos días, por lo menos en estas semanas. Esa es la nota que te quería pasar, René, y de paso decirte que terminó la feria con éxito. Bueno, la feria de primavera terminó el día de ayer, y bueno, luego te comentaré, si gustas, los detalles de este fin de nuestro festejo. Jesús, buenos días. Buenos días. En el caso de las 40 mil motos que hay en Santiago, ¿el alcalde se dispone a reemplacarlas? Sí, han entrado en un acuerdo, se reunió el propio presidente con los empresarios, con los que venden las motocicletas. Ya sabes, los lugares donde más se venden, no, donde las fían, como la Electra y otros, se reunió con los gerentes de esas empresas, y ellos acordaron ser más estrictos a la hora de vender alguna motocicleta, ser estrictos de manera de que compren el casco, o que también saquen su permiso, como se le hace con los automóviles, pues. Entonces, que salgan ya con todo, en algunos casos están asegurados, y participaron, son varias empresas las que hay aquí, y bueno, eso se está haciendo para tener un control, y por su parte la policía vial, bueno, pues hace operativos especiales, donde, aunque algunos los detienen porque no traen ni un solo documento, a otros nada más los hacen, pues los hacen, pues los hacen, que entren en conciencia de que ya deben sacar sus documentos, y ese es lo que se está haciendo, es el operativo especial que está haciendo ahorita la autoridad. Yo creo, Chuy, que también tiene que ver con eso que comentas de la conciencia, ¿no?, de que anden, pues cuando menos se pongan su casco, que no anden en exceso de velocidad, que no invadan otros carriles, porque, pues nos ha tocado ver, no solo en Santiago, por desgracia, en diferentes municipios que la gente que trae moto, o algunos de los propietarios de motos, pues se suben hasta sin casco, y a veces llevan hasta niños. Sí, 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 es cierto, por la derecha rebasan una gran cantidad, ahora el automovilista es el que tiene que andar con mucho cuidado, porque además, pues del terrible que es tener un accidente con un motociclista, los problemas legales en que caen los automovilistas ante esta falta de atención por parte de muchísimos motociclistas. Pues ojalá que tengan éxito con esta regulación, y sí, sobre el cierre de la fiesta de primavera allá en Santiago, pues ojalá nos puedas platicar un poquito más adelante sobre eso, en los próximos días, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto, René. Buenos días, Chuy, gracias por el enlace, buenos días. No, saludos a ustedes, gracias. Hasta luego. Bueno, pues es Jesús Narváez, allá nuestro amigo, uno de los periodistas más destacados de nuestro estado. Ya casi nos vamos, Rafa, pero rapidísimo, las combis deben traer, y camiones y taxis deben traer, botiquín de primeros auxilios. Sí, la ley y el reglamento de movilidad estipula que obligatoriamente todas las unidades del transporte público, tanto taxis, camiones y combis, deben deportar obligadamente el botiquín de primeros auxilios. Se verificará que las unidades cuenten con estos elementos, informó la titular de la Secretaría de Movilidad, Sistiel Guaya. Debe cumplir una verificación en transporte público, y los taxis y todo el transporte deben de tener el botiquín. De hecho, es parte de la inspección que nosotros hacemos continuamente, que lo hagan y si no son acreedores a una sanción, se molestan, sí, hay mucha molestia de la parte de transporte público. Cuando se le revisa, ¿por qué me estás infraccionando? ¿Por qué no traigo el botiquín? ¿Por qué me infraccionas? ¿Por qué no traigo el extintor? La ley exige que debe de traer su extintor, su botiquín y sobre todo la póliza de seguro de cobertura amplia, porque es un tema que tenemos bastante problema por las pólizas, que en su momento yo les platiqué que encontramos pólizas falsas. Ahorita, gracias a Dios, las unidades que pasan una verificación o que hagan en territorio, la póliza de seguro debe ser cobertura amplia. Esa es una diferencia que tiene el transporte público estatal. El concesionado por parte del Estado debe tener esa póliza. Que tenga un excelente lunes, nos escuchamos y vemos mañana. Nos escuchamos y nos vemos mañana por Nayarit Hoy y Nayarit Comunica. Así es, así es. Le deseamos que tenga una semana muy positiva, una semana en la que le vaya muy bien. Nosotros aquí todos los días hasta el viernes vamos a estar de ocho y media a nueve. Recuerde que Nayarit puede ser mejor y eso depende de nosotros. Que tenga feliz semana. Aquí concluye Nayarit Hoy, el noticiero más confiable con las noticias más actuales. Acompaña a René Ruiz y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana por Radio Lupita y Radio Positiva. Te esperamos con la información más importante del acontecer diario en nuestra próxima edición. Síguenos todo el día por internet, en Facebook y en www.nayarithoy.com Nayarit Hoy. Queremos que sepas la verdad.